entonces la parte de acá lo que hago primero siempre es debo leer el enunciado y sacar los datos iniciales y el dato final es lo principal veamos que dice este modelo acá dice lo siguiente en A hay 10 litros de agua entonces acá que es lo que sé que el volumen del agua de A son 10 litros ¿a cuánto? a 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión y 260 grados centígrados esa es la temperatura ¿qué más se aparta? y en B hay 3 litros o sea que en B se encuentra 3 litros ¿de qué? de agua por lo tanto acá lo que hago es colocar primeramente el volumen de A que es 10 litros entonces acá colocamos volumen de 10 litros esto acá pertenece a A por lo tanto voy a colocarlo en la parte de acá 10 litros ahora ve cuánto hay ve hay 3 litros claramente decía la imagen acá hay 1 litro más 2 total son 3 litros es decir ¿y cuánto es la presión? de 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión mide lo que es A ¿y de cuánto es su T? la temperatura 260 grados centígrados entonces acá pongo 260 grados centígrados la temperatura ¿y qué más? dice aparte la enunciada bueno acá era 3 litros coloquemos estos 3 litros por la parte de acá 3 litros y bueno entonces acá pongo lo que son 3 litros dice acá el pistón el pistón ejerce una presión total de cuánto 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿esa es la presión acá del pistón? por lo tanto esta presión de acá la voy a colocar en la parte de arriba esa es la presión de 5 ¿qué más me dice el enunciado? a todo momento me dice eso por lo tanto acá colocamos que la presión que ejerce el pistón es de 5 entonces acá esto que sea un poco más grueso ya 5 y 5 bueno acá colocamos lo mismo dato inicial volumen en A que valía bueno acá volumen en A que vale 10 litros volumen en A es igual a 10 litros en volumen en B es igual a 3 litros acá ponemos lo mismo volumen en B es igual a 3 litros 3 litros presión es igual a 7 presión es igual a 7 kilogramos fuerza así que pongo acá presión es igual a 7 kilogramos fuerza cerca centímetro cuadrado la temperatura es igual a 260 grados centígrado ponemos acá lo que es temperatura y es igual a 260 grados centígrado y bueno nada más eso es dato inicial ahora ¿qué dice el enunciado? ¿hasta cuándo se enfría? se enfría el agua muy lentamente la palabra se enfría muy lentamente o se calienta muy lentamente hace referencia que este proceso es un proceso ideal o cuasi equilibrio que ocurre lentamente ¿hasta cuándo se enfría? hasta que tenga 50 grados centígrados o sea acá pongamos esto de color de color lila 50 ¿qué pongo acá? acá pongo que la temperatura final fue de 50 grados centígrados ponemos temperatura final el proceso va a acabar cuando sea 50 grados centígrados entonces acá pongo 50 grados centígrados ¿qué pide encontrar el enunciado? determina la cantidad de calor extraído y cuánta masa queda en A y en B me pide encontrar lo que es el calor extraído es decir me pide encontrar el calor total de todo el proceso acá calor total de todo este proceso y aparte me pide la masa en A y la masa en B y los diaramas ¿no? ponemos acá lo que es la masa en A y la masa en B masa en A y la masa en B masa en B y nada más solo eso y aparte el diarama PB diarama PT entonces hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema es lo más complicado ¿no? si ustedes hacen bien la interpretación de cómo interpretar el problema cómo lo interpretan lo demás es mecánico ahora acá me da la presión de A y la temperatura de A por ende yo sé que esta presión de acá como acá está conectado por una tubería esta presión de 7 es la misma que tiene B o sea que la presión en B ¿de cuánto es? de 7 la T en B ¿cuánto es? de 260 o sea son las mismas condiciones A y B ¿por qué son las mismas? porque se encuentran conectadas por una tubería no hay nada que se encuentre separado ahora si acá tuviera una tubería y acá hubiera algún momento lo que es una válvula de estrangulamiento o sea si en algún caso ocurriera esto esto lo vemos en el segundo parcial si usted ve que tiene esto acá entonces acá recién acá acá recién acá no son lo mismo ¿por qué? porque está la válvula tapando o sea son diferentes condiciones si se encuentra con esta cosa acá pero como este modelo acá no tiene eso está libre la presión en A es igual a la presión en B la temperatura en A es igual a la T en B lo mismo ¿no? entonces hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema para seguir está claro ¿no? qué parte no se entendió para explicarlo de vuelta ya entonces acá voy a colocar este esquema el estado número uno que va a ser de la parte de acá y después de esto acá lo que voy a hacer es acá voy a colocar cuáles son los límites en cual yo estoy estudiando entonces acá agarro mi bueno agarro ustedes su lápiz color rojo y van a marcarlo todo el tanque más el pistón eso hace referencia a los límites que ustedes están ocupando entonces acá al marcar lo que es el tanque con el pistón ahí y ahora sí esto sin relleno esto que sea un poco más grueso que sea de color rojo y que sea segmentado ya con esto estamos explicando que el límite que yo voy a estudiar va a ser acá el tanque más el pistón es lo que yo estoy estudiando por ende entonces acá lo que hacemos es colocar estado número uno de que de A más B loco estado número uno de A más B y coloco la presión acá colocaría lo que es una presión de cuánto la presión inicial uno es igual a cuánto la presión uno es igual a siete kilogramos fuerza pero sí siete kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado centímetro cuadrado ahora de cuánto la T la T es igual a doscientos sesenta grados centígrado entonces esto pongámoslo más o menos por acá que sea separado por uno coma cinco y ahora sí ponemos la T temperatura uno que es igual a doscientos sesenta grados centígrados que se encuentra acá ya y volumen de cuántos de acá el volumen uno así que acá digo lo siguiente en la parte de acá voy a copiar y pongo que volumen uno ya entonces hasta acá esto acá arriba la gran pregunta de cuánto es el volumen uno si tomo lo que es A más B cuánto es acá en A volumen 10 litros cuánto es el volumen en B 3 litros 10 más 3 igual a 13 ¿qué pondría acá? volumen 10 más 3 igual a 13 litros ¿no? pero acá ¿qué es lo que hago? yo debo llevar de litros a metros cúbicos ¿cómo llego con eso? ¿cómo hago esa conversión? para eso ocupo el siguiente factor de conversión acá digo lo siguiente mil litros equivale a un metro cúbico pongo acá un metro cúbico ese es el factor de conversión entonces ¿cuántos metros cúbicos hay en el volumen uno? esto ponémoslo acá un poco más grueso y color azul esto acá que es igual a 0,013 metros cúbicos ¿no? pongo acá metros cúbicos y en la parte acá de lo que es bueno sobre eso después que sí acá yo debo sacar de tabla lo que es el tema de la T de saturación por lo tanto yemoslo acá saquemos con eso esto acá ahí y ahí y sacamos la T de saturación de tabla entonces acá pongo este costado y calculo de cuánto es la T de saturación así que acá pongo lo siguiente ahí lo que es temperatura de saturación que es igual a cuánto esto es igual como en tabla no hay 7 clavados en tabla acá siempre voy a aproximar y si yo aproximo debo colocar el símbolo aproximando entonces acá pongo lo que es ecuación y el símbolo aproximado entonces por lo tanto acá lo que hago es ir a tabla 242 todavía esto no sé cuánto vale así que esto acá borremos voy acá a la tabla 242 que se encuentra la tabla de presiones tabla 242 y ahora sí acá calculemos busquemos la presión de 7 que se encuentra acá 7,03 a lo más aproximado y acá es la T 164,35 entonces pongo acá lo que es una presión de 7 la temperatura es 164,35 164,35 grados sentido y acá estoy aproximando a 7.03 es lo más cercano que tengo en tabla pongo acá el símbolo aproximando y acá ponemos aproximando después acá ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es ver en qué estado me encuentro y cómo sé en qué estado me encuentro si yo acá el formulario ¿qué tenía acá el formulario? si la temperatura 1 es menor a la T de saturación yo me encuentro el líquido comprimido o líquido superfriado si la T1 es mayor a la saturación yo me encuentro en vapor recalentado ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? la T1 ¿será que es mayor o menor que la saturación? mayor mayor T1 mayor a la T de saturación entonces acá me encuentro en vapor recalentado ¿no? perfecto si yo me encuentro en vapor recalentado ahora ¿qué es lo que sigue? la tabla A21 colocamos entro compresión y con la temperatura a la tabla A21 y sacamos la variable ¿de qué? sacamos la variable de lo que es volumen específico y entalpían entonces esto acá y después esto un poco más alejado a lo ahí y por fin hacemos esto perfecto de acá baja para sacar lo que es el tema de volumen específico y entalpía voy a la tabla A21 por lo tanto acá decimos esto que sea de más grueso y color negro perfecto entonces acá lo que hacemos es sacar volumen específico y sacar el tema de entalpía pongo acá volumen específico número 1 la minúscula que es igual y la entalpía número 1 entalpía número 1 que es igual entonces acá hacemos todo esto acá hasta ahí ya buscamos la tabla A21 por lo tanto acá voy a la tabla A21 que sería donde está la tabla de acá la tabla A21 como ustedes pueden ver acá tiene lo que es la tabla de vapor recalentado acá se encuentra la presión en kilogramos esfuerzo de cada centímetro cuadrado lo que hago yo acá es comenzar bajando hacia abajo hasta encontrar lo que es la presión de cuánto la presión de 7,03 o 7 clavados entonces acá voy a colocarlo con amarillo y busquemos esa presión que justamente la encontré acá 7,03 ahora ¿qué busco aparte? yo debo buscar acá lo que es el tema volumen específico así que acá lo que hacemos es buscar lo que es la T ¿cuánto es la T? 260 grados centígrados voy a esta columna acá en la columna acá se encuentra la T apuntando para este lado acá entonces acá lo que hacemos es buscar 260 grados centígrados busquemos con colores de celeste ¿qué le encuentro por acá? 260 grados centígrados muy bien entonces ¿qué sigue acá? de esta tabla acá lo que me importa a mí encontrar es lo siguiente me importa encontrar volumen específico entalpía para el examen final y segundo parcial entropía esta cosa acá que dice SH nunca la voy a ocupar porque es el recalentamiento de entropía este recalentamiento acá nunca se ocupa para nada o sea que esto acá nunca van a ocupar el primer dato nunca en ningún momento por lo tanto acá voy a sacar de lo que es el tema de volumen específico más para acá y digo acá el volumen específico es de cuánto a ver un poco más pequeño y acá voy interceptando y encuentro acá 0,3489 y la entalpía ¿cuánto va a ser? la entalpía es 710,33 entonces ahora sí esta tabla la voy a recortar y lo colocamos en la diapositiva ¿no? ¿dónde está? no ya pero sí y ahora sí ustedes con su regla para hacerlo más exacto van a marcar de acá están yendo recto o sea de acá están yendo recto a esta presión y de acá ustedes están yendo recto con esa temperatura o sea acá marquemos con 90 grados centígrados a lo ahí a lo ahí y de acá vamos recto a lo abajo ¿no? entonces coloquemos esto en la diapositiva ya que es muy importante ponémoslo en la parte de acá la última ¿y cuánto vale? 0,3489 pongo acá el 0,34 0,3489 y su unidad es metros cúbicos de cada kilogramos así que pongo acá lo que es la unidad de metros cúbicos abajo lo que es kilogramos ahora saquemos la entalpía ¿de cuántos se entalpían? entalpía 710,33 pongo acá 710,33 y su unidad es kilocal sobre cada kilogramos ¿no? entonces acá pongo lo siguiente la unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos entonces esto va un poquito más abajo y ahora sí esto va ahí ya bueno saqué eso ahora ¿qué encuentro acá? yo debo encontrar energía interna para encontrar energía interna en vapor reclentado no hay energía interna para eso acá en el formulario voy a fijarme acá y voy a ocupar esta formulita acá esta relación para encontrar energía interna entonces acá pongo esto y lo voy a copiar justamente acá así que acá ponemos lo que es energía interna esta es la fórmula y pongo acá energía interna 1 así que pongo acá energía interna 1 es igual a entalpía 1 por la presión por el volumen específico 1 entonces acá ponemos bueno acá volumen específico y acá lo que es la presión 1 ya y reemplazamos los datos esto un poco más por acá un poco acá color rojo y reemplacemos así que acá digo el siguiente acá pongamos de color negro entalpía ¿cuánto vale? 710,33 pongo eso acá presión ¿cuánto vale? presión es 100 volumen específico ¿cuánto vale? 0,3489 y si ustedes lo pueden calcular acá por favor ¿de cuánto es la energía interna? 653,1332 13 más que todo con dos decimales 13 y su unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos que sigue a partir de acá debo encontrar de cuánto es la masa tengo volumen específico y tengo volumen total ¿cómo encuentro la masa? me fijo de vuelta el formulario busquemos acá lo que es la fórmula de la masa esta es igual a volumen total sobre volumen específico ¿no? entonces ocupo esa fórmula acá digo lo siguiente la masa 1 es igual a lo que es volumen total 1 sobre volumen específico 1 y acá esta fórmula la ponemos de color ron o sea acá ponemos esto acá esto de color rojo hasta acá y bueno a este costado y ahora sí reemplacemos los datos acá de color negro y reemplacemos ¿de cuánto volumen? 0,0013 ¿no? metros cúbicos entonces acá reemplazo ese valor de acá sobre volumen específico 0,3481 y nueve metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? y acá que se va se va metro cúbico con cada metro cúbico y de cuánto acá es la masa si lo pueden por favor calcular 0,037 ya entonces acá decimos lo siguiente 0,037 kilogramos trabajemos con un decimal más ¿qué sigue después el 7 por favor? el 2 2 gracias entonces ese es la masa ese es el estado número 1 ¿qué sigue ahora? hacer el estado número 2 hasta acá alguna duda alguna consulta ¿cómo lo ven? fácil difícil o está pasable por acá lo que es estado número 2 un poco más por acá estado 2 y bueno ¿cómo sé cuándo es un estado 2? verifiquemos por eso acá por eso acaso esto acá en su examen no van a colocar esquema del proceso eso es pérdida de tiempo ustedes en su examen van a dibujar siempre lo que es este esquema el dato inicial el dato final para que sepan dónde comienza dónde acaba y de golpe hace esto manejo de tabla estado número 1 2 3 4 5 6 así de golpe no hagan así por partes no hagan dibujo a cada uno porque van a perder el tiempo pero acá como estamos en ayudantía lo voy a hacer paso por paso para que ustedes sepan cómo ocurre en cada proceso entonces acá para el estado número 2 ¿qué tengo acá? bueno esto acá lo voy a borrar o bueno dejmoslo ahí entonces primer paso si yo quiero que este pistón de acá se pueda bajar hacia abajo o se pueda desplazar yo debo igualar la presión interna con la presión interna ¿se acuerdan cuando explicamos la ayudantía con topes? creo que estaba apretando la ayudantía que hicimos la ayudantía 3 cuando hicimos el mola acá siempre que yo quiera que se desplace el pistón cuando hay topes hace referencia que la presión de adentro es diferente a la primera cuerda o sea que acá está el procedimiento lo que yo debo hacer esto acá por si me estoy olvidando para que ustedes lo recuerden entonces acá lo que tengo que hacer el primer paso es igualar la presión interna con la presión interna ¿de cuánto acá es la presión externa? de 5 ¿de cuánto es la presión interna? de 7 entonces acá ¿qué es lo que hago? yo voy a igualar como primer paso la presión interna con la presión interna esto acá lo voy a colocar más grueso y de color azul para que ustedes sepan qué estamos haciendo y ahora sí esto voy a colocar la color azul y voy a colocarlo grueso y voy a colocarlo sin color esto que sea sin relleno entonces acá lo que hicimos fue igualar ambas presiones actualmente para el estado 2 la presión de adentro va a ser de 5 ¿de cuánto es la presión afuera? de 5 estamos igualando entonces acá le voy a colocar la flechita hacia arriba y bueno entonces acá ¿qué es lo que digo para el estado 2? para el estado 2 lo que voy a decir es que la presión 2 ¿de cuánto va a ser? la presión 2 va a ser de un valor de acá lo que hemos presión 2 va a ser igual a la presión del pistón ¿que la presión del pistón ¿cuánto vale? 5 ¿no? pongo acá 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado bueno ¿y qué más coloco aparte? ahora coloco lo que es el tema del proceso les pregunto del estado número 1 al estado 2 ¿cómo fue el proceso? ¿será que se movió el pistón al momento de igualar la presión o no se movió? ¿cómo se encuentra acá el pistón arriba? ¿cómo se encuentra acá el pistón arriba? entonces ¿será que se movió o no se movió? ¿cómo queda acá el tema del volumen? ¿será que el volumen 2 cambió al volumen 1 o se mantuvo? se mantuvo entonces acá siempre que se iguale la presión acá por si acaso siempre que acá se iguale este proceso ocurre a volumen constante o sea que el volumen acá nunca se va a cambiar al momento que igualamos la presión interna con la presión interna ¿qué es lo que digo? la masa constante y el volumen total igual es constante entonces acá este volumen es constante perfecto entonces si la masa es constante y aparte volumen total es constante ¿qué más sería acá constante? ¿a qué es igual el volumen específico? es igual a volumen total sobre la masa si ambos son constantes automáticamente el volumen específico igual debe ser constante ¿no? pondría acá volumen específico de acá es constante entonces acá ponemos esto acá esto que sea un poco más grueso de color celeste y bueno entonces ¿qué diría acá para el estado 2? ¿cómo fue el proceso a masa y volumen constante? entonces acá lo que voy a hacer para darme cuenta es colocar loco la flechita acá arriba para ver que está lleno de 1 a 2 y más que todo para especificar cómo fue el proceso fue a volumen constante igual la masa fue constante ¿no? entonces acá ponemos lo siguiente este proceso ocurrió a volumen constante y su masa también fue constante porque es un sistema cerrado ¿no? entonces si ya que es a volumen constante ¿qué iba acá? volumen específico número 2 ¿a qué es igual? es igual al volumen específico número 1 entonces acá pongo volumen específico 2 es igual a volumen específico 1 y esto acá es el proceso nada más hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta ¿está claro? ¿o qué parte no le entienden para explicarlo de vuelta? ¿quedó claro por qué la presión 2 es igual al pistón y por qué es un proceso a volumen constante yo creo que sí entonces cualquier duda que tengan no importa que no entiendan por favor pregúntenme acá en el Zoom o ya sea por el grupo o ya sea por privado estoy acá para tratar de ayudar en todo lo que se pueda eso yo tengo una pregunta ¿sí? sobre la presión para igualar 1 la iguala nomás así seleccionan la misma la misma presión siempre la misma presión o sea si querés igualar siempre vos colocás que la presión de afuera es igual siempre pero ¿cómo te das cuenta si está bien o no está bien? cuando vos acá saques cuánto es la T si te das cuenta si acá es 50 grados y vos decís bueno asumo que es igual la presión ahora acá calcula cuánto es tu T la T2 si la T2 es todavía mayor a 50 entonces está bien lo que estás diciendo estás igualando eso y sigue el siguiente proceso que se baja hacia abajo siempre tienes que guiarte hasta que sepas cuándo es tu condición final entonces siempre acá igualar cuando querés igualar igualar la presión de afuera con la adentro ¿alguna otra duda más? ya entonces sería que cambio la presión interna para igualar con la externa sí la presión interna va a ser igual a la externa o sea que sí ¿qué es lo que dice la enunciada por si acaso? dice la enunciada que se está enfriando ¿no? entonces acá a este sistema de acá le comenzamos a quitar el calor o sea se enfrían al momento de enfriar esta presión acá va a comenzar lentamente a bajar si acá era 7 baja a 6,5 6,2 6,1 ¿hasta cuándo? hasta que se iguale con la interna que sería 5 o sea que sí está correcto cuando se enfría si en un caso se calienta entonces ahí hay diferencia en vez de bajar tiene que subir ¿no? y si un caso se calienta capaz tu pistón se encuentra así si se calienta fuera así el caso pero en este caso acá como se está enfriando vas a igualar de la presión a 5,5 la misma si acá fuera la presión 6 le igualas a 6 y así y se versan siempre igualar a la presión de afuera ya gracias entonces ahora sí por favor se va a aportar la reunión vuelan por favor al mismo enlace para que continúe que continúe se va a aportar y se va a aportar y se va a aportar